En nuestro Consejo de Gobierno de este 13 de septiembre, hemos dado una aprobación unánime al Plan de Ordenamiento Territorial, que ha surtido ya todas sus etapas de concertación ambiental y del concepto del Consejo Territorial de Planeación. Estamos a puertas de erradicar el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial en el Consejo Municipal, donde todos los diferentes directivos, secretarios de la Administración Municipal dieron su aprobación a este gran proyecto. Este es un proyecto muy importante porque trazará la hoja de ruta de Palmira en su planeación y en su ordenamiento territorial en los próximos 12 años, buscando siempre el desarrollo de Palmira y su ciudadano. Hoy estamos muy contentos porque finalmente estamos alcanzando unos hitos históricos para nuestra ciudad, para la transformación, para el orden, para poder tener un medio ambiente, una ciudad organizada y obviamente un mejor vividero para todos nuestros palmiranos. Con este importante proyecto, Palmira podrá proyectarse hacia su crecimiento futuro, para ser una ciudad inteligente y para que podamos hacer de Palmira un territorio mucho más competitivo, mucho más agradable y que pueda materializar ese concepto de la ciudad de 15 minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.